En Corazón Valiente, fueron sorprendidos y ahora el destino los castiga. ¿Tienes que elegir entre él? Ocho. Llega un capítulo lleno de dolor. Me voy lejos, no me busques. Manipulación. ¿Quién es el padre de Samantha? Celos. ¿Cuánto tiempo te va a durar la fidelidad? Y deseos reprimidos en Corazón Valiente, esta noche a las 9, 8, centro. Para ver un avance exclusivo diario, entra a telemundo.com diagonal corazón valiente. ¿Quién es el padre de Samantha?